Buenas noches, yo soy Yoni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Khan y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Hoy es lunes 10 de octubre, son las 7.33 de la noche, y bueno, si bien relajo aquí atrás, me disculpo, me mudé el sábado, entonces todavía no estoy... Tuve que abrir tres cajas para encontrar mi foco, perdónenme. Pero estamos en esta presentación especial de Rumbo a Khan y tenemos con nosotres a Ferdinand Leon Meister, sí se dice así, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Perfecto. Él es director Latam Iberia de Senti One. Bienvenido, buenas noches. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, muchas gracias. No, estoy... Ahí voy. La verdad es que las mudanzas siempre son de locura, pero aquí estoy. Entero. Muchísimas gracias por estar acá. Oye, fíjate que, pues, de entrada el nombre suena muy interesante, llama mucho la atención, entonces me gustaría conocer un poquito qué es Senti One, si se dice así, y pues, ¿a qué se dedica, no? Cuéntame un poquito. Sí, no, primeramente muchas gracias de nuestra parte por invitarnos. Pues sí, Senti One es una empresa que hace social listening. El social listening al final del día es que escuchamos socialmente, ¿no? Así como dice el nombre. Entonces lo que intentamos hacer es que queremos escuchar básicamente el internet, lo que se dice en forma escrita sobre una palabra clave, sobre un hashtag y automáticamente así también sobre una marca, un producto o un servicio, ¿no? Entonces realmente es una manera, es una, vamos, es casi una habilidad, ¿no? De poder escuchar y entender mejor algo alrededor de tu marca o alrededor de tu producto o servicio, ¿no? A nivel redes sociales, a nivel blogs, portales y fondos. Entonces eso hacemos y eso a Senti One. Oye, está muy padre. La verdad es que, digo, me surgieron más dudas, ¿no? Porque de repente supongo que hay que escuchar específicamente, como dijiste, algún hashtag, alguna palabra, porque también quizá, y esto es desde mi ignorancia, pero se pueden entrar en temas sensibles como de la privacidad de redes, ¿no? Porque si dices escuchar, dices, ay, ya escucharon mi conversación de hace rato o qué pasó, ¿no? Cuéntame un poco cómo es la línea de la privacidad de los usuarios y cómo es como el, de lo que puedas decirnos, de el seguimiento, el rastreo de palabras específicas o de hashtags específicos que eventualmente, pues, es información que le sirve a las marcas, ¿no? Claro. No, o sea, la primera cosa es que nosotros estamos 100% dependientes de las grandes redes sociales, tal como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, ¿no? Y ellos hacen un trabajo muy bueno y muy complejo en exactamente proteger a los datos sensibles de los usuarios de tales redes, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, solamente podemos analizar data pública. Entonces eso es data que tú, por ejemplo, Johnny, podrías encontrar en Facebook sin ser amigo de una persona o sin estar en el mismo grupo de la persona. Son informaciones públicas que todos pueden ver. La única diferencia es que nosotros también lo podemos ver, así como tú, Johnny, con la diferencia que podemos no solamente ver tus comentarios, sino de los otros miles de millones de personas y lo podemos analizar de una manera rápida y efectiva y sencilla. En cuanto si no tuvieras nuestra tecnología, lo tuvieras que hacer manualmente, cual es un trabajo muy tardado, muy manual y muy, de vez en cuando no cachas ciertas informaciones que hay en las redes, ¿no? Entonces estamos operando 100% en el límite legal de lo que se puede. Y sí, si lo tuviéramos diciendo ilegalmente, tampoco nos estarían comprando probablemente. Ok. Sí, porque de repente, o sea, ya sabes que hoy más que nunca la privacidad y las líneas, ¿no? De qué tanto es privado y no, aun cuando todos de alguna manera, pues bueno, voluntariamente estamos poniendo contenido nuestro, ¿no? En redes. Es importante como saberlo y decir, ah, ok, ¿no? O sea, de todo lo que está público, evidentemente. O sea, si tú no le pusiste publicar en Facebook o publicar en alguna otra red, evidentemente mi conversación telefónica no está siendo escuchada. Al menos por 21. Sí, sí, sí. No, no, no. Al menos por otros, ¿no? Ese es un buen punto. Hay que añadir dos cosas. La primera cosa es que, vuelvo a decir, estamos muy dependiendo de las grandes redes sociales, ¿no? Entonces ellos tienen un buen de leyes que tienen que respetar y solamente por eso, ya va a ser esas leyes, las pueden entregar una cierta parte de esos datos de una manera legal. Y la segunda cosa, somos una empresa europea. En Europa ya estamos un paso todavía más avanzado que Latinoamérica en términos de privacidad de datos. Y aquí no solamente tenemos limitaciones a base de los proveedores de datos, sino también tenemos muchas limitaciones a base de la ley europea, cual nos limita muchísimo en qué tipo de información podemos recoger, cómo lo debemos de guardar y cómo lo podemos presentar. Entonces hay como dos fronteras que nos limitan muchísimo y que básicamente también nos limitan en qué podemos hacer y qué no podemos hacer a nivel privacidad de datos. Pero fíjate que ahorita quizá, no sé, como que me remontaste a, híjole, como 12 años. Yo hace 12 años estuve en una agencia de fashion marketing y lo que hacíamos era contratar un servicio que nos daba las notas específicas de nuestras marcas o en dónde se había funcionado nuestra marca. Y luego hacíamos un clipping, ¿no? Que era este como contendo. Típico clipping. Exacto. Yo estoy hablando de la prehistoria porque pues todavía lo hacía. O sea, ya lo hacíamos digital, pero eran los escaneos de periódicos, de revistas, de muchas cosas, ¿no? Exacto. Y eso de alguna manera pues se convertía en información valiosa. Uno, para pues validar, valga la redundancia, el trabajo que hacíamos como agencia en posicionar a la marca. Y por otro lado, pues que la marca tuviera muy claro el espectro de en dónde estaba siendo mencionada o apareciendo, ¿no? En menciones o en product placement o cosas así. Entonces, con todo este interés que ya existía, no solamente hace 12 años, sino de mucho atrás, siento que me parece una evolución muy lógica que hoy CentiOne esté ofreciendo este servicio para marcas de decir, bueno, ¿hacia dónde va el consumo? De entrada, como en palabras claves, como, no sé, frutas o manzanas o, claro, o no sé, se me ocurre jogging, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la conversación del jogging? Y yo como marca que soy afín o hago ropa para jogging o tengo un servicio de jogging, como, ¿hacia dónde hago ahora mi estrategia? ¿No? Es un poco eso. Va mucho en la mano, ¿no? O sea, sí, el clipping creo que fue como la madre o el padre del social listening, porque sí, marcas entienden más y más el valor que data externa puede agregar a las estrategias, pero también, no solamente las estrategias, también a la, el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, han entendido que las redes sociales no solamente sirven para publicar algo, sino también que sirven para estudiar mucho la persona buyer, para estudiar mucho el comportamiento, para estudiar muy bien también las tendencias, a dónde está la comunicación. Y creo que eso es uno de nuestros mayores use case, no es siempre analizar solamente la marca como está ahorita, sino siempre estar atento, escuchando lo que va a pasar, cuáles son indicadores de futuras tendencias, de crisis, ¿no? Para entender, oye, cómo lo estará la cosa en el futuro, ¿no? Y ahí ayuda bastante la cosa del clipping, ¿no? Entender hacia dónde va la comunicación, por quién es iniciada, hacia dónde llega, ¿no? Cuál es el aspecto, cuál es el alcance de esta comunicación, qué tema se conecta con esta comunicación, con la conversación. Entonces, hay muchísimas oportunidades en donde marcas pueden beneficiarse utilizando el social listening o el clipping digital. Te digo, me recordaste mis años en agencia y era parte de mis funciones y me familiarizó mucho, me costó mucho trabajo entender cuál era el valor del clipping y ahora de esto, ¿no? Porque es como, oye, es que tu marca fue mencionada en tal y esto costaría tal, pero entonces tú no lo pagaste, pero sigue teniendo un valor, pero entonces era como, ¿cómo? Sí, es que, sí, fíjate que es un cambio que todos lo ven como un cambio muy radical, pero al final sigue lo mismo, ¿no? O sea, el objetivo del clipping hace algunos años, ¿no? Era de descubrir cuál era el valor de la nota externa. Y hoy en día, con el social listening, estamos analizando cuál es el valor de una mención externa, ¿no? Entonces, seguimos haciendo y vemos que, por ejemplo, una mención de ti, Johnny, puede tener el mismo valor que una mención de un gran influencer o de un gran periódico, porque, a ver, tú creas una opinión única que tal vez a otras personas a ellas también les gusta mucho esa opinión, ¿no? Entonces, automáticamente vemos que no solamente los grandes periódicos son los opinion leaders, sino que también todo el mundo, todas las personas pueden ser un opinion leader de una manera muy rápida. Y además creo yo que ahora, fíjate, ya me cayó, como decimos en México, me cayó el 20, porque igual que en ese momento, pues era una chambota estar monitoreando todos los medios, estar busque, busque, busque. Evidentemente necesitaba gente especializada que hiciera eso. Entonces, hoy, con esta evolución, pues evidentemente Centiwán está ahí, escuchando, monitoreando, registrando, cosas que podría decir alguien, pues yo también podría hacerlo, a ver, aviéntate, ¿no? Porque son actividades específicas a las cuales le tienes que dedicar, pues, todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que empiezo a entender la importancia y lo atractivo del servicio que presta Centiwán. Centiwán, ¿no? No, es que, a ver, te cuento, ¿no? O sea, durante el COVID, o sea, todo se movió a ser digital, ¿no? O sea, no podíamos salir de casa todos sentados y, o sea, es obvio que la cantidad de menciones y también de movimiento en redes sociales incrementó. O sea, nadie lo puede hacer más manual. Son tantos miles de millones de datos que hay allá afuera. O sea, el clipping manual hoy en día es una cosa que yo casi llamo imposible. O sea, es tanta data que hay allá afuera, de tantos canales diferentes, de tantas plataformas diferentes. O sea, hay que, qué bueno que lo digitalizamos. La verdad es que sí, creo que es, llevamos dos años en donde la, incluso voy a decir capaz, ¿no? La dependencia digital se triplicó. Porque mira, hoy nuestra charla se está llevando a cabo gracias a esto, ¿no? Entonces creo, creo que facilitó muchas cosas, pero sí nuestra dependencia a qué le estamos entregando actividades específicas desde el punto de vista digital, que antes era mucho más presencial, pues incrementó mucho, ¿no? Entonces creo yo que sí es. Incluso, ¿no? Podemos tener esta charla de manera, como ahorita, pública, en donde estamos hablando de marcas de cosas que quizá antes esto pudo haber sido una junta o pudo haber sido un evento cerrado de dos personas. Y esta amplificación que le da lo digital hace que las palabras y las menciones sean mucho más relevantes e importantes. Claro. Eso por un lado, y que también las personas están muy más abiertas a descubrir nuevas cosas y a hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, que ya que puedes ver varios ejemplos de otras personas de redes, te inspiras, ¿no? Lo facilita mucho salir de tu área de conforto porque ves que a otras también la hacen y le da bien, ¿no? Y lo hace éxito. Entonces, o sea, creo que solamente tiene beneficios. Oye, y por ejemplo, digo, pensando, ¿no? Que ahora también, como hemos estado volcados en todo lo digital, todo el mundo tiene dos grandes deseos, ¿no? Sobre todo las marcas. Uno, porfa, hazme viral. Y dos, ¿cómo puedo prevenir grandes escándalos o crisis a nivel social media en esta parte, ¿no? Entonces, si quieres vamos primero a la parte uno. Las marcas que ansían ser virales, ¿no? O que sus estrategias se viralicen. ¿Podría en algún punto algo que haga CentiOne a potencializar esto o a llevar por caminos mucho más efectivos para que este deseo o obseso a veces de las marcas se cumpla? Mira, mi honesta opinión es que todo lo que es bueno tarda tiempo. Entonces, mi opinión es para ser exitoso y para poder viralizarse de una manera constante y continua, porque creo que eso debe ser el objetivo, ¿no? De ser un one day hit y después desaparecer, sino ser constantemente y continuamente exitoso. Es un proceso que empieza muy, muy, muy temprano en estudiar, estudiar y estudiar audiencias y tendencias y cómo comunicarse, ¿no? O sea, no es ni el contenido al inicio, es cómo, en dónde debo estar, cuándo debo estar, cómo debo hablar, a quién debo hablar. Esas son las preguntas que hay que estudiar un poco de antemano para después realmente adaptar el contenido, cuál es creado, y prepararlo bien con esos datos, ¿no? Entonces, eso es mi pensamiento siempre de, o sea, contenido bueno no es contenido que lo creas de hoy para mí. Contenido bueno es contenido que trabajas meses para preparar meses de contenido y publicarlo constantemente y continuamente. Ok. Y ahora, ¿qué tanto se pueden prevenir crisis en redes sociales a través de lo que pueda obtenerse de Sentiguan? Mira, la verdad, yo no siempre veo que una crisis es mal. Una crisis también puede aportar a marcas algo bueno. O sea, por un lado, lo va a generar atención a la marca, pero al otro lado, y eso lo veo interesante, le da a la marca la perfecta oportunidad de presentarse cuando está bajo presión, ¿no? Y eso significa, puedes también utilizar una buena crisis para mejorar tu marca, ¿no? Para enseñar como, oye, ok, lo hicimos en error, pero así, 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 eso lo hacemos, eso lo mejoramos, aquí está un cupón, aquí está un discount. Ahorita, con Sentiguan, lo bueno en temas de crisis es que lo puedes detectar una crisis en un momento muy temprano, ¿no? O sea, te vamos allá a ir avisando poco a poco como, oye, mira, ese tipo de tema, ese tipo de keywords está apareciendo más veces de que antes en tu conversación. Es algo que tú te deberías de preocupar, ¿sí? ¿No? Y en el caso también te damos bastante tiempo para preparar tu comunicación, como ha dicho, para después utilizar esa crisis para hacer algo bueno alrededor de la marca, ¿no? Entonces, sí, alertamos de crisis de un punto muy temprano y también lo que puedes hacer es estudiar en teoría crisis anteriores de tu marca o cómo tus competidores han lidiado y han trabajado con crisis, ¿no? Para entender, ok, pasó esto, lo que han hecho en el pasado, ¿puedo adaptar esta misma estrategia para el presente ahorita o debo desarrollar algo completamente nuevo? Ok, me gusta mucho. Ahora, mira, yo soy vendedor nato. Entonces, a mí me gusta de repente información que le pueda funcionar a una audiencia que se pueda acercar a Centiwán de manera clara, ¿no? Entonces, preguntas más técnicas. ¿Ustedes cómo se manejan? ¿Hay planes? ¿Hay paquetes? ¿Los contrato por una palabra? ¿Los contrato por una campaña? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo opera específicamente ya el campo, digamos, real Centiwán? Claro. O sea, tenemos diversos paquetes. Somos una típica empresa de software as a service. Significa que es normalmente una licencia de algunos meses hasta el año. Nosotros básicamente vendemos nuestros paquetes a base de proyectos. El proyecto es básicamente una búsqueda en nuestra data base. Entonces, la cantidad de búsquedas que necesitarás en paralelo conforma un paquete. Si necesitas de cinco temas que quieres investigar, vas a tener que comprar el paquete de cinco proyectos o ahí así va. Pero somos muy amigables. Intentamos también siempre encontrar la mejor solución. No queremos oversell and underdo. Si no, somos muy justos. Y explicamos a base de un trial muy bien cuántos peces deberías de comprar. Ok, muy bien. Y la pregunta más clave y maravillosa es ¿cómo se contacta? O sea, ¿buscamos Centiwán en Google y listo o cómo es? Mira, sí, es la manera más sencilla. Estamos muy activos en LinkedIn, abajo de Centiwán o abajo de mi perfil, que es Ferdinand Domeister. Pero sí, son los dos canales más comunes en los cuales contestamos muy, muy rápidos y te podemos apoyar con lo que sea. Ok. Oye, ¿y hay alguna...? O sea, ustedes están basados en... Digo, lo digital realmente puedes estar en la sala de tu casa y listo. Pero si hay alguna oficina en la Ciudad de México o en México, ¿cómo está la cosa? Sí. Hemos apenas abierto nuestras operaciones en 2020. O sea, poco antes de COVID abrimos la oficina de la operación en México. Seguimos teniendo empresa, pero somos muy remote friendly. Ok. A nuestros colegas les encanta eso. Están distribuidas por toda la República. También estamos buscando por todas las personas. Pero sí, seguimos de México en el DF en Polanco. Ok. Perfecto. Y yo sé que hay muchas cláusulas de confidencialidad, pero quizá de las que sí puedas hablar, pues, porque de los casos de éxito, ¿no? De alguna marca que sí se pueda... Ahora sí que compartir y que digamos, bueno, pues mira, gracias Centiwán se logró esto o tenemos mucha satisfacción de haber colaborado con esta marca o con la otra. Sí. O sea, para entender un poco nuestro modelo, trabajamos muchísimas veces con agencias de marketing digital y social media. Y ellos básicamente nos contratan para sus clientes finales, ¿no? Entonces, al final estamos trabajando con muchas marcas, de las cuales es cuando ni nos enteramos. Pero estamos trabajando bastante con marcas de consumo, marcas grandes como Bayer, marcas grandes como Viajeo, con Bimbo, Coca-Cola. Entonces, hay algunas marcas bastante grandes. Entonces, la verdad, hay tantas historias de éxito que tendría que mentir de la mi favorita. Estamos comprando con muchísimas marcas. Entonces, sí. En Europa tenemos un caso de éxito que me gusta mucho, que es una empresa que se llama AirHelp. AirHelp es una empresa que básicamente, cuando tú tienes algún problema con tu boleto de vuelo, lo envías hacia ellos, ellos aclaran el problema y te regresan el dinero y sacan su parte. Y con ellos, por ejemplo, hemos logrado en que suban su negocio casi al 20%, porque con ellos también hemos logrado encontrar personas en social media que se estaban quejando de sus boletos, pero no sabían qué hacer. Entonces, así podían básicamente encontrar leads, llevarla a su plataforma, lo digerieron y ya lograron contactarles para hacer una venta. Entonces, hay algunos casos de esos de, no solamente monitoreo de marca, porque ahí es difícil medir realmente el impacto que tuvimos, porque estás analizando datos, pero también varias marcas lo logran en retener más clientes y ganar más los clientes. Entonces, ahí hay algunos casos de éxito bastante buenos. Oye, qué bien. La verdad es que sí. Ahora sí que, dato al calce, ¿cuál era la empresa de reclamación de aviones en Europa? Porque justo me cancelaron un vuelo en Barcelona y se hicieron muy tontos. Entonces, a ver, capaz que le agarro por ahí. ¿Cómo se llamaba? Sí, se llama Air Help. Air Help. Ok. Sí, pero yo sé que durante COVID sufrieron un buen, entonces sí, creo que todavía siguen activos. Aquí está. Y o sea, es un modelo muy a gusto. O sea, ya lo utilicé, pues, o sea, quejarte de vuelos que ya lo perdiste como hace tres años. Entonces, todos los vuelos que ya lo perdiste en el pasado, lo puedes intentar recibir tu dinero de regreso y hacer un muy buen trabajo. Súper amables. Sí. Son rápidos. Bastante eficientes. Aquí dice, obtén hasta 600 euros por pasajero por los vuelos de los últimos tres años. No importa cuándo pagarás por el billete. Pues le voy a entrar. Gracias, Entiwan. You're welcome. No, la verdad es que... Después se pasó mi cuenta para que mandas mi 10%. Por favor, sí. La verdad es que creo que es muy interesante y fíjate que me gusta mucho que incluso en mí empezó como un tema de están escuchando redes, pero, o sea, ya lo conecté y creo que es bien interesante el tener herramientas y equipos que estén específicamente monitoreando cosas que uno no tiene el tiempo ni la cabeza para hacer, la verdad. No, claro. No, y el otro tema es como tienes que ver cómo nosotros, seres humanos, estamos funcionando más y más. Queremos todo lo más rápido posible, con la mejor calidad posible y lo más económico posible, ¿no? Entonces, varias veces vemos que personas definen con qué empresas van a consumir a base del servicio al cliente. Gary Weiner, Chuck, ya lo ha dicho, que el Customer Support es the next marketing. O sea, las marcas tienen que estar ahí rápido, eficiente y con buena calidad. Y nosotros ayudamos en esa parte rápido porque el internet es tan grande, o sea, ahí afuera encontrar cosas sobre tu marca. O sea, nosotros sabemos que casi el 70% de la comunicación de tu marca es afuera de las redes de tu marca. A ver, entonces ahorita hay que buscar a alguien o un soporte de cómo encontrar esta gigantesca cantidad de menciones afuera de tus propios canales, ¿no? Oye, y fíjate, se me acaba de ocurrir otra cosa. Ahora me veo mucho como en Twitter, ¿no? Y sobre todo como con las con las audiencias más jóvenes que luego no quieren, o sea, a ver, yo me pongo a hablar mal de alguien, ¿no? Alguna marca o alguna celebridad y demás. Entonces, de entrada, no la arrobo. Pero también hay veces que ya incluso escribir el nombre como tal pues te da muchas búsquedas. Entonces, hay gente que pone como el orden de las letras, pero hay ciertas vocales que pone asteriscos o pone números. Estas búsquedas de Senti One incluyen como estos caminos como medio difíciles que las propias audiencias hacen como para blindar declaraciones u opiniones y que quizá de todos modos el sentido de la palabra es la misma. O sea, ¿ustedes logran eso también? O sea, tenemos una manera de, por ejemplo, automáticamente ignorar acentos y caps lock. Entonces, si estás volviendo un acento, una tilde o lo que sea, eso en teoría lo ignoramos. Entonces, aunque las personas no lo ponen, lo buscamos. El resto, cuando realmente hay un error ortográfico, es difícil, ¿no? porque si analizas una palabra normal de cinco letras, puedes hacer casi deinte errores diferentes con esta unidad de palabras de cinco letras. Por lo cual, lo que recomendamos es literalmente escuchar. O sea, escúchale para que veas cómo las personas hablan. Y a base de eso, lo vas a aprimorar tú en búsqueda ya que identificas cuáles son las típicas palabras que se escriben mal, ¿no? Y así trabajamos. Entonces, nuestro servicio, o sea, nuestro grupo, nuestro equipo que se encarga de los clientes justamente está entrenado también en decir como, oye, échale un ojo en esa palabra porque ahí sabemos que hay errores. Tal vez, ponde también para buscar una palabra similar a esto porque hay algunas personas por escribir rápido lo escribieron mal. Al otro lado, vemos también que la ortografía se está mejorando bastante en redes por el auto-correct de varios celulares o de varias compus por lo cual ya es muy difícil de escribir mal hoy en día. Sí. Bueno, hay gente que deliberadamente lo hace, ¿eh? No, y demasiado. O sea, todavía es demasiado pero en comparación a tres a cuatro años atrás te juro como, uff, está mejorando. Perfecto. Oye, ¿y las redes de Sinti1, ¿no? ¿Cuáles son? Las redes ¿cuáles monitoreamos? O sea, no, 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 o sea, me decías que LinkedIn y ¿qué otra podríamos como entrar en contacto con ustedes? Estamos muy activos en LinkedIn y estamos muy activos en Facebook o en Sinti1. Esas son nuestras redes principales. Twitter vamos apenas a empezar ahorita con la comunicación por allá, pero en LinkedIn estamos casi diarios publicando inside schools o blogs que estamos haciendo bastante cosa. Twitter es como un coliseo romano, ¿eh? O sea, sí, es que el algoritmo de Twitter es un poco una locura. Además, la gente no tiene filtro, o sea, creo yo que las redes de meta en algún punto han como limitado mucho como interacciones agresivas y cosas así, pero Twitter es tierra de nadie. Bueno, es que te digo que LinkedIn también está quedando difícil. O sea, en LinkedIn están saliendo más imágenes de que textos, entonces ya está quedando casi Instagram. Está difícil de entender las redes de cómo funcionan porque se cambian muy rápido. O sea, Twitter para mí está lleno de bots, está muy adaptado a la generación, pero a la industria de NFTs, del metaverso, está muy presente todo esto y es, o sea, para mí al momento no me da el mejor espacio de poder presentar lo que hacemos. Pero bueno, se va alterando esto en el futuro. Pues la verdad es que te agradezco mucho esta charla de entender este servicio, estas habilidades y estas herramientas que CentiOne está ofreciendo antes de concluir. ¿Hay algo que tú específicamente quieras como expresar y que quede como ahora sí que planchado en esta charla nuestra? Claro. Sí, creo que un factor que siempre estamos olvidando es el factor humano, ¿no? O sea, el factor humano lo que digo es que data está allá afuera y todos lo saben en el horizonte que haya algo con data hasta en marketing, ¿no? y hay todas esas tecnologías y son buenísimas y todo lo que sea, pero al final si la persona no está adaptada a utilizarlo y si la persona no lo sabe utilizar bien, la tecnología no tiene valor. Entonces, eso es mi petición a todos y ya sé que todos ya hablaron de data y ya, pero tómenlo más en serio, se eduquen todavía más porque data trae muchos beneficios para cualquier empresa o para cualquier agencia y principalmente para cualquier mercador, mercadólogo. Entonces, no solamente lo tomen como necesario de estudiar data para su chamba, sino data que puedes utilizar en todas partes de tu vida. Entonces, he hecho ganas todavía aprender y seguir aprendiendo mucho más. Muy bien, pues te agradezco mucho, Ferdinand. Yo que digo gracias, Johnny. Hasta la próxima. No, 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 muchas gracias. Y bueno, pues miren, definitivamente es muy interesante el seguir conociendo sobre herramientas de monitoreo para navegar de maneras óptimas esta red no solamente digital, sino esta red comercial y creativa que nos rodea a todas las personas que estamos en esta industria publicitaria creativa mexicana y del mundo. Ay Dios, se me fue la saliva. Pero bueno, aquí estuvo con nosotros Ferdinand León Meister y yo soy Yoni Carmona. Recuerden que somos la universidad de la comunicación, la comunidad que aporta con ideas. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.